Hola, buenas tardes. Estamos frente a la sede de Microsoft, donde está Bill Gates. Se ha acercado hasta aquí, Blasa. Denuncia que Bill Gates le copió sus ideas. ¿No es así, Blasa? Sí, señor. Tengo que decir que Bill Gates me lo ha hurtado todo. Todo. Desde el sistema binario que él ha vendido que viene de unos y ceros. No, señor. El sistema binario en su origen procede del vino. ¿O es que hay que asumir todo cuando vencía Blasa? Tira y mira las tinajas del binario. A ver cómo está. No tenía razón. ¡Bill Gates! ¡Sé que me estás oyendo! ¡Farsante! ¡Flagiador! ¿Qué ideas le copió Bill Gates a usted, Blasa? En nuestro pueblo solo hay cine en la parte más alta. De manera que tenemos este borrico que nos trae los rollos de cine. Y de ahí Bill Gates ha sacado la idea, y esto es cierto, de bajar las películas de la mula. Bill Gates, me puedes robar el honor, el dinero, pero nunca me vas a robar la idea. ¡No, no! ¡No me robó la idea, Sandro! ¡No me robó la idea! Si tú te acuerdas que la inventora del ordenador fui yo. Lo sabes tú, Sandro, no te pongas... Pues si encima de tener enemistad con Bill Day la vamos a liar. Se conoce que un día me dejó la puerta con el resbalón medio echado y Bill Day, que trabajaba en tobelloso y de vez en cuando pasaba por allí, entró y me robó la idea. Esto es como a ver, Dios, no le muevo nada. Vaya, y no solo le copió Bill Gates. Antes nos ha dicho que también le copió el creador de McIntosh, Steve Jobs. Mira, ni me lo menciones. Ni me lo menciones a Steve Jobs. Steve Jobs, otro igual, otro igual. ¡No me pienso ir de aquí! ¡Aquí me quedo en Silicon Valley! Está muy mal aconsejado por sus cuñás, que son las que le han metido camuña a él en las particiones de Microsoft y al final al chaval solo le ha tocado un terreno baldío que da fruta, ya ves tú qué fruta da, unas manzanas que están como piedras. Y tonta de mí, que claro, me daba lástima de un muchachico, me acerco y le muerdo una manzana. Y veo que se me queda mirando con los ojos resplandecientes. A los dos meses lo vi esto de logotipo en su empresa. Sí, señor. Que una vez hecho el ADN, se puede corroborar que esa dentella corresponde a mí. Acuérdate que nos hemos venido a Asno, hasta Lisboa, y luego ya en Lisboa me tiro al mar, a Nado, hasta Nueva York, y llegando a las orejas a empezar de las alas. Y también le copiaron algún invento, como el ifón. Y luego al tiempo, claro, él no pudo poner el nombre completo, tuvo que poner ifón, tuvo que restarle la S para que yo no le denunciase. Eso que has dicho es mentira. Como el inglés que estabas hablando tú, igual. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. ¿Hay algún algodón? ¿O se supuso?